de la semana. Los deportes en ORT Noticias. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudio Vázquez, te vuelvo a saludar con mucho gusto en esta mañana y seguimos con Sonrisa de Viernes y hay que mantenerla todo el fin de semana, toda esta jornada, para algunos se se lleva la semana laboral, como le decía, más temprano para otros, como su servidor y como muchos de los que aquí laboramos en esta empresa, y con mucho gusto lo hacemos, pues seguimos, es una continuidad el día de mañana, sábado y el próximo domingo, y lo ligamos para el próximo lunes, y continuar sirviéndole a través de estos poderosísimos 100 mil watts de potencia, en esta edición de ORT Noticias, en el ciento uno punto siete de FM, la cotorra, a través de triple W punto ORT punto com punto MX, y también a través de nuestra fanpage de Facebook ORT Noticias, y también a través de nuestro número de WhatsApp, donde usted se puede comunicar con nosotros, enviarnos sus mensajes, esto es importante, no se reciben llamadas, son mensajes los que recibimos a través de esta línea de WhatsApp, tanto aquí en Ciudad Victoria, como en ORT Mante, saludos también a todo el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, y norte de San Luis Potosí. Antes de irnos con la información en este segundo bloque, ya tenemos los que se hicieron acreedores a los boletos para el partido el día de mañana, cuando el corre está recibiendo a los alebrijes de Oaxaca a las diecinueve horas siete de la tarde en el estadio Marte Regómez, partido correspondiente a la fecha número diez del calendario regular de la apertura dos mil diecinueve, y que tendremos aquí a través de ORT Deportes, en la cotorra, en transmisión, pero los que se ganaron boleto para acudir mañana al estadio son Alejandro Páez Briones, Eduardo Cruz Castillo, Oscar Jesús Hernández Ortiz, Francisco Verdines Colunga, y Marisa Acosta Ruiz. Felicidades, gracias, gracias por estar en sintonía con nosotros, y para quienes intentaron comunicarse y ya no se pudieron llevar boletos, también les agradecemos la deferencia y la atención, este honor de poderle servir con las noticias también con toda la energía de los deportes en esta mañana. Ganaron ayer los Kansas City Chiefs después de que tuvieron un muy mal domingo ante los Texans de Houston la semana pasada, bueno, en lo que fue la semana número seis de la NFL, hablando del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, ayer ganaron y por paliza de treinta puntos a seis, ante el equipo de los Denver Broncos, que tienen marca ahora de dos ganados y cinco perdidos, mientras que los Chiefs tienen cinco ganados y dos perdidos, marca ganadora, esto en el Mile High, ahí en Denver, Colorado, un resultado, repito, que fue hasta cierto punto cómodo, aún y cuando en el primer cuarto las cosas estaban parejas, diez puntos a seis, pero ya de ahí, no hubo respuesta al puntaje que fue logrando el equipo de los Kansas City Chiefs, primero, en el segundo cuarto, una jugada de anotación y un gol de campo, iniciando la segunda mitad, otra jugada de anotación, y en el último cuarto, otro gol de campo, para dejar las cosas, así como les digo, treinta puntos a seis, de hecho los Broncos de Denver, pues apenas con seis puntos, dos goles de campo, no les alcanzó en absoluto para poder conseguir algo más en este partido. La agenda para este fin de semana de los equipos que tienen más seguidores, esto respetando obviamente a todos los demás, a las demás franquicias, pero por ejemplo los Packers, los Green Bay Packers, van a enfrentar a los Raiders este domingo al mediodía, otro de los partidos interesantes, los 49ers, que están impresionantes en este inicio de campaña, visitan a los Redskins, esto en Washington, los Colts de Indianapolis, en duelo de la misma división dentro de la conferencia americana, estarán enfrentando a los Texans de Houston. Otro partido también que llama la atención es el Los Bills de Buffalo contra los Dolphins de Miami, también los Sierra Seahawks contra los Ravens de Baltimore, los Chicago Bears contra los Saints de New Orleans, los Dallas Cowboys en domingo por la noche contra los Philadelphia Eagles, también pertenecen a la misma división de la conferencia nacional, estos dos equipos, y hasta el próximo lunes, partidazo, los Jets en New Jersey estarán enfrentando a los Pats de New England del señor Tom Brady. Repito, dentro de los partidos de la agenda, de lo que más sobresale en cuanto al tema de el balompié, perdón, en cuanto al tema de la NFL. En cuanto al tema del balompié, vamos a cambiar completamente y de manera radical la cobertura de lo que tenemos para el día de hoy, y la agenda del corre, el día de mañana, en cuanto al ascenso MX, tendrá verificativo en el estadio Marte R. Gómez, no se juega en viernes, se juega en sábado, esto por el calendario dinámico que propone el ascenso MX, y llevó a cabo este partido como tal, para jugarse mañana, diecinueve horas en el estadio Marte R. Gómez. Corre caminos contra los albrijes de Oaxaca, la venta de boletos hoy inicia a las nueve de la mañana, recordar que también de manera simultánea, se están vendiendo los boletos para el partido del próximo martes, entre el Corre y Santos Laguna de la Liga MX, dentro de la Copa. Así que viene una agenda de varios partidos, sobre todo este mes de octubre, es muy interesante para el equipo de casa, por lo que representan los partidos que se van a llevar a cabo aquí, en Ciudad Victoria, a pesar de que hubo una fecha FIFA, pero está el de mañana sábado a las diecinueve horas, contra el Ebriges, fecha número diez, y el de el próximo martes, veintidós de octubre, cuando el Corre reciba a Santos. Después estará visitando los leones negros de la Universidad de Guadalajara, el próximo domingo, este domingo veintisiete, de este que viene en ocho, y después dos partidos consecutivos aquí en Ciudad Victoria, para cerrar el calendario regular. Mañana el Corre necesita ganar sí o sí, para poder seguir aspirando, de manera matemática, a una posibilidad de liguilla. Así las cosas. El resto de los partidos dorados de Sinaloa, enfrenta al Atlante, este partido está pospuesto, estará reprogramado, lo que quería decir, porque el día de ayer no se pudo jugar, por la situación que ya hemos venido platicando, de lo que desafortunadamente se está viviendo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, así que se determinó por parte de la Liga MX que no se jugara, y Ascenso MX, que no se jugara este partido de jueves de Ascenso, así que estaremos pendientes de la reprogramación de este partido, por lo menos, por ahí de las, ¿qué sería? Más o menos diez y media, once de la noche, que continuamos preparando el material para esta mañana, no había un pronunciamiento de una nueva fecha para jugarse este partido, no va a ser sencillo, sobre todo, imagínese usted el viaje, esto está de lado, lo más importante, la seguridad de todos, pero el viaje que tuvo que hacer el equipo de Atlante hasta Culiacán, y cómo se va a volver a reprogramar este partido para tal vez volver a hacer otro viaje, o se quedará Atlante este fin de semana, ahí en la ciudad de Culiacán, no se ha pronunciado todavía la Liga y Ascenso MX respecto a este tema, Potro se estará enfrentando, ese sí, ese partido que se va a llevar a cabo el día de hoy, a las 17 horas, recibiendo a Cafetaleros, Mineros contra Leones Negros, la Jaiba visita al equipo de el Mérida, los Venados, y para mañana, los partidos son un total de dos, Correcaminos contra Lebrijes, en el Marte Regómez a las 19 horas, y Zacatepec recibe la visita de los Cimarrones de Sonora, para el domingo un partido a las 12 horas, al mediodía, los Loros de Colima visitan a los Toros del Atlético Celaya, en complemento del tema de la actividad del corre en agenda este fin de semana, tanto el equipo de tercera división, la liga TDP, y el de Premier, salen de casas, estarán jugando de visita, y lo que se refiere al tema de las copas, la copa Academias Correcaminos, la segunda edición, inicia el día de hoy, a las 15 horas, con la actividad deportiva, tanto en las canchas de la Casa del Corre, conocida también como el CFUT, en la Unidad Deportiva Revolución Verde, en las canchas de la Academia Sobre Libramiento, y mañana será la ceremonia de inauguración a las 17 horas, 5 de la tarde, en la Plaza Cívica de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, en el máximo circuito del balompié mexicano, en la Liga MX, hoy inicia la jornada número 14, la polémica es del tema de la unión que ayer mostraron a través de redes sociales muchos de los jugadores, y no necesariamente a través de las redes sociales, también se pronunciaron en diferentes medios de comunicación, escuchábamos en el resumen, que usted puede encontrar en las páginas del diario de Victoria, en el impreso de, en el tema de los deportes, que los jugadores de la Chivarrayas del Guadalajara no estarían en desacuerdo de unirse y no jugar el partido que estarán llevando a cabo programado este fin de semana, ante los rayados del Monterrey el próximo domingo, recordar que esto tendría que ser fuerza de todos, porque si, por ejemplo, el equipo de Veracruz no se presenta a jugar el día de hoy, pues se inicia el proceso que Enrique Bonilla, como presidente ejecutivo de la Liga MX manifestó en reglamento, no presentarse a jugar un partido, representa perder por de faul, descender automáticamente e iniciar el proceso de desafiliación de la Liga y obviamente de FIFA, si otro equipo lo hace, pues estaría teniéndose que medir con la misma vara, así que es una jornada muy importante la que se vive el día de hoy, viernes, en la Liga MX, también hoy juega Puebla contra el equipo de Atlas, Santos el día de hoy, también estará enfrentando a los Choros de Tijuana para mañana, Cruz Azul contra Morelia, Pachuca contra Bravos de Juárez, el equipo de Necaxa recibe a las Águilas de la América, y para el domingo al mediodía, en el estadio de Ceú, Pumas contra León, el Atlético San Luis recibe, esto a las 17 horas del domingo, en el Alfonso Lastras a Gallos Blancos, y los Rayados del Monterrey a las 19 horas contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, este es un buen partido, este es un buen encuentro, me parece que el más atractivo de todo el fin de semana. Bien, en otra información, que tiene que ver con la Liga MX Femenil, las centellas de Necaxa hoy abren la actividad de la fecha número quince ya, del torneo Apertura 2019, y recibirán a las Dieblas Rojas del Veracruz, para el día de mañana, también cualquier cantidad de partidos, lo cual no es muy común, porque hasta el próximo lunes se complementa con cuatro encuentros, primero los Rayados, las Rayadas del Monterrey contra las Elestes de la Cruz Azul, mañana es sábado, las Rojinegras del Atlas en el Clásico Tapatío reciben a las Chivas, las Pumas en la cantera enfrentan a las Esmeraldas de León, mientras que las Monarcas Morelia van contra las de Gallos Blancos Femenil, y como le comento, hasta el próximo lunes, no habrá actividad el domingo, el lunes sigue la actividad de la programación de esta fecha número quince de la Liga BBVA MX Femenil. En lo que se refiere a la jornada número nueve del fútbol de España, el día de hoy arranca con el Granada contra Osasuna, esto a las dos de la tarde, para mañana el Barcelona a las seis de la mañana, tiempo del centro de México, muy temprano, visita el Eibar, el Atlético de Madrid a las nueve horas, va contra el Valencia, Getafe contra Leganés, complementando la actividad sabatina de la Liga de España, Mallorca contra el Real Madrid, este partido es mañana a las dos de la tarde, a la vez contra Celta de Vigo, Real Sociedad recibe al Betis de Sevilla, Español contra el Villarreal, Atlético de Bilbao contra el Valladolid, y Sevilla contra el Levante, así las cosas en la Liga de España. Y bien, dentro de lo que tenemos de información en el béisbol de las grandes ligas de los Estados Unidos, los Nationals de Washington ya tienen unos días en descanso, en reposo, en receso, en recuperación, para el Clásico de Otoño, ellos calificaron después de ganar la serie de campeonato de la Liga Nacional ante los Cardenales de San Luis, pero en lo que se refiere a la Liga Americana, el día de ayer, otro, otro triunfo de los dirigidos por A. A. Hinch, los Astros de Houston, derrotaron ocho carreras a tres a los Yankees de New York, que ayer cometieron infinidad de errores a la defensiva, que esto provocó que se envasaran jugadores de los Astros, y si bien el desastre no fue tan grande, merced a estos errores, si la falta de concentración de todos, menos del señor Aaron Josh, creo que fue el que mejor jugó a la defensiva el día de ayer, pero el resto de la novena de este equipo dirigido por el señor Boone, pues tuvo ayer una muy mala noche, y le provocó perder ocho carreras a tres ante el equipo de los Houston Astros, que hicieron lo suyo, ayer le pegaron a todos los pitchers que mandó a la lomita de las responsabilidades, tanto al abridor Tanaka, como a su bullpen, así fue como trabajaron la ofensiva del equipo de los Astros, que es así, poderosa, que es muy letal, que no perdona los errores, y que en cualquier momento encuentra la bola, para como lo hicieron el día de ayer, tanto George Springer, como el mismo Carlos Correa, para mandar dos palos de vuelta entera, que pusieron las cosas seis carreras a tres en ese momento, más bien seis carreras a uno, y después se acercaron los bombardeos del Bronx, con un home run también de Gary Sánchez, seis a tres, y después llegaron dos carreras, una de Alex Bregman, y otra más de José Altuve, y con esto se sentenció el partido, que lo cerró muy bien, otra vez Roberto, el cañoncito Zuna, el mexicano, que está brillando, y que va, que vuela para el clásico de Toño, solamente le falta un partido a los Astros, hoy estará lanzando Justin Berlander contra Paxton, y pudiera ser ya el definitivo, para que el equipo de los Astros de Houston vayan a una serie mundial más. Lo que tenemos en los deportes en esta mañana, vamos a una pausa comercial, todavía tenemos mucho más aquí en Norte de Noticias, quédese Claudia Vázquez, te espera después de mensajes, buenos días.